Ramiro Funes Mori podría regresar a River después de pasar ocho años en el extranjero. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. El defensor central no renovará su contrato con Cruz Azul y quedará con la posibilidad de unirse al club que lo vio nacer y donde ganó la Copa Libertadores en 2015. Tras su exitoso paso por River, donde anotó el gol decisivo contra Tigres en la final de la Copa Libertadores, Funes Mori emprendió su carrera en el extranjero, jugando en diferentes ligas. En 2015, fue transferido a Leberton por casi 15 millones de dólares, convirtiéndose en una de las ventas más significativas en la historia del club. Pasó tres temporadas en Inglaterra antes de fichar por el Villarreal en España, donde también jugó tres temporadas y ganó la Europa League en la temporada 2020-21. Posteriormente, Funes Mori se trasladó a Arabia Saudita para unirse a Al-Nasr, donde coincidió con su excompañero de River, Pity Martínez, con quien había ganado la Copa Libertadores en 2015. Después de un año en Arabia, en mediados de 2022, se unió al fútbol mexicano y jugó para el Cruz Azul, teniendo una destacada participación. Sin embargo, su contrato expira a mediados de 2023 y se espera que regrese a River. En cuanto a su participación en la selección argentina, Funes Mori fue convocado por Gerardo Martino mientras aún jugaba en River. Posteriormente, tuvo convocatorias importantes, especialmente bajo la dirección de Martino en la Copa América Centenario de 2016. Continuó siendo llamado cuando Edgardo Bausa asumió el cargo de entrenador, y jugó algunos partidos en las eliminatorias para la Copa Mundial de 2018. No fue seleccionado por Jorge Sampaoli para el Mundial en Rusia, pero Lionel Scaloni lo volvió a considerar y participó en la Copa América de Brasil en 2019, disputando un partido. En resumen, Ramiro Funes Mori podría regresar a River Plate después de una exitosa carrera de ocho años en el extranjero, en la que jugó en Inglaterra, España, Arabia Saudita y México. Además de sus logros a nivel de clubes, también tuvo participación en la selección argentina en distintos periodos. Su posible regreso genera expectativas y entusiasmo entre los aficionados del equipo. Agradecemos a todos los fanáticos por su apoyo en el crecimiento de este canal y esperamos poder seguir brindando noticias sobre este maravilloso equipo. Un fuerte abrazo para todos.